Música 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 Bueno, 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 amigos Estamos de nuevo, otra Video reacción más, la tercera La tercera de cinco, eh Van a ser cinco videos reacciones, amigos Pensé que iban a ser más, pero bueno, no sé Flashé mi cabeza que eran más, pero bueno, cinco dentro De todo, eh, está bien Eh, el tema es que después hay que editarlo, ¿no? Pero bueno, el tema que ahora toca Video reaccionar a Usame Tema interpretado por Bandido Rey y el motherfucking Alan Gómez, que por cierto, dato de color Eh, un pequeño dato de color, Rey y Bandido ya trabajaron con Alan Gómez Justamente en el canal de Alan Gómez, que los invito, por favor Vayan, ha hecho como una historia En un segmento, modo Historia, que se llama Misión Misión, eh, y justamente Rey Es el número uno y Bandido es la número Seis, así que nada, así que ya Alan Gómez ya trabajó con estas dos personas De todos modos, Bandido y Rey Ya lo vimos también en No Me Conocen Remix Así que bueno, gente, vamos Hoy toca reaccionar Y seguramente este video y este tema va a estar God, por lo menos el tema Vamos a ver el video Pero el tema yo estoy seguro que no me va a decepcionar, amigos Es Bandido, es Rey Alan Gómez, por favor Esto va a salir bien, estoy seguro Me gusta Hace tiempo que me paseo sin ella ¡Muy Rey! Me dio en botella de alcohol Es que me enseñó a mirar las estrellas Ahora no veo ni el sol No hace falta como el Diego a la Argentina Como un dealer a la esquina Uy, me hace falta como el Diego a la Argentina Ya entraste como un pedazo de naz Y Bandido, te quiero Lo que ahora estoy pensando es el ritmo, eh Me tiro por un reggaetón Pero ojo que con Alan podés jugar a muchas cosas Un RKT, una cumbia Estaría buenísimo que pasen por varios de esos géneros, ¿no? Pero me tiro más por un reggaetón Igual me sirve, me sirve el reggaetoncito con Bandido y Rey Me sirve mucho No hace falta como el Diego a la Argentina Como un dealer a la esquina Tu amor a mí Tente de esto pero no se me olvida Ya no encuentro una salida Y si me es por ahí Úsame y abúsate Que no nos volvamos a ver mañana Nena, bañame toro que vos sos mi gitana No lo hagamos de todo pero dentro de la cama Úsame y recuerda que no se olvide el primero que se ama Y si él te pregunta en la noche quién llama Dile que soy tu amante Como yo extraño bailar reggaetón Como vas un montón Dentro del calentón Mejor que no se metan todos esos gatos Porque sabe que los mato Y eso que no me matan Metí un deseo en la botella Al mar le pedí Que me lleve al lado de ella Cuando era feliz Un baile hasta que borre las huellas Que usted dejó en mí Mi niña complicada Que buena que está Que buena que está Úsame y abúsate Que no nos volvamos a ver mañana Nena, bañame toro que vos sos mi gitana No lo hagamos de todo pero dentro de la cama Úsame y recuerda que no se olvide el primero que se ama Y si él te pregunta en la noche quién llama Dile que soy tu amante Si te preguntan quién llama Vos le responden que yo Yo soy tu amante El mismo de antes Buena, buena La base, los cambios que mete la base Amigos, los cambios que te mete Alan Gómez En la base No tiene sentido No tiene sentido En serio, yo sabía que Alan Gómez iba a jugar ahí un poquito con todo Es muy bueno Es muy buen el guacho Es muy bueno Qué bien que combinan bandido y rey, amigos Hasta el momento El mejor que ven escuchando, eh Al mejor Bueno, Lali también estuvo Ah, pero este tema también está buenísimo Vaya segurita pa'l crimen y yo lo robé primero Dile que se quiten que yo fui el pionero En arrancarte la ropa interior Uuuuuh Spade Music Alan Gómez Muy bueno Dímelo Rey Dímelo Rey, bandido Alan Gómez, espectacular, de locos Temazo Temazo, me gustó mucho Me gustó muchísimo el tema, espectacular Lo sabía, es que amigo, Alan Gómez Es un pedazo, es un pedazo de toro Un doctor, bandido y rey Ya lo vuelvo a decir, combinan Espectacular, es increíble como Lo que pueden laburar juntos los guachines Es tremendo, y estamos hablando de la escena Argentina, amigos, la escena argentina Por favor, espectacular, estamos Otro level, eh Suscribirse al canal, por favor Que con eso me ayudan demasiado Y vamos a seguir, porque todavía Nos quedan un par más de reacciones, eh Voy a morir Mi bandolera, yo soy tu bandolero Te vuelve a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Todos te vamos a llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero, yo soy tu bandolero Y yo soy tu bandolero, yo soy tu bandolero